Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El suicidio es la causa número 10 de muertes alrededor del mundo y está en las primeras cuatro en todo Estados Unidos. El suicidio no está exento de la comunidad del autismo. Lamentablemente, muchas personas con autismo han tomado esta decisión lamentable de terminar con sus vidas. De acuerdo a los estudios, las personas autistas tienen un riesgo mayor de cometer suicidio tres veces mayor que la población normal. Y esto se debe a diferentes factores. La dificultad de comunicación, la dificultad de las otras personas identificar por señales que una persona autista esté considerando quitarse la vida. También da dificultades de las personas con autismo en términos de comunicar o expresarse sus emociones, sus sentimientos con las demás personas. Al igual que muchas personas con autismo no verbal enfrentando retos de conducta severo, enfrentando rechazo social, acoso y ataques. Porque viven y sienten que el mundo afuera de ellos está haciendo que lo están rechazando completamente. Y esto es una de las razones en la cual muchas personas con autismo, varias personas con autismo, toman esta decisión lamentable. Yo estuve ahí. Yo por poco tomé esa decisión. Y no quiero ver otra persona, sea una persona autista, con otra condición, o otra persona tomar esa decisión. Es por eso que le hago un llamado a la sociedad, a las comunidades, que dejemos los estigmas, que dejemos los estereotipos y que trabajemos seriamente, independientemente de diferencias, en términos de la crisis de salud mental que nuestro mundo enfrenta especialmente en el día de hoy. Y especialmente en nuestra comunidad del autismo y condiciones especiales, le hago un llamado serio, que trabajemos creando programas, recursos y apoyos para poder darle a esa persona con autismo y sus familias. Porque también las familias, muchas de esas familias que han cuidado de personas con autismo, también han tomado la decisión de quitarse la vida. Y es por eso bien importante crear los recursos y programas para poder apoyarlos y apoyar a cualquier persona en relación de gestos de salud mental. Por eso que le hago ese llamado a nuestro mundo en el día de hoy, Día de Prevención Mundial del Suicido. Muchísimas gracias.